¿Cómo te vas? Me da alegría mirarte, no imaginé encontrarte, te veo mucho mejor. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? No digas nada, si se te nota en la cara. ¿Cómo te vas? 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 Para todos nos enamoramos esta noche De los temas románticos Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser cobarde En sus brazos te mandó Hoy el encuentro tiene mucho de valor Y no te quiero sin mí Hoy se me llegó y no vi todo ese amor Y no te quiero sin mí Hoy el encuentro tiene mucho de dolor Hoy el encuentro tiene mucho de dolor Hoy el encuentro tiene mucho de dolor Te pedí por mí, te loco Te pedí por mí, te loco Te pedí por mí, te loco Para todas las dos chicas de esa noche Te pedí por mí, te pedí por mí Lo que hago bien Siempre te parece mal Una vez Tú me reclamas Tú me reclamas esas cosas Quieres ser el día Quieres ser el día que ella me busca de pretextos Quieres que pache para darle la razón Con mis defectos Con mis defectos Te voy a llegar Al final del amor Mía Dime yo Te amo a ti Alguien me ama Con mis defectos Porque para tus ojos Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más No lo serás Te amo a ti Al final del amor Acérdida